los Cavaliers de Cleveland. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Para ti y para todo el equipo, un saludo desde un caluroso Miami, dejé el frío de Cleveland, ya no lo guardé más. ¡Te mudaste! ¿Cómo? ¡Te mudaste al fin! Muy bien, a ver Rafa, antes de entrar en materia, este día recibimos terribles noticias sobre el fallecimiento de Jerry Sloan, ex entrenador de los Utah Jazz. ¿Qué legado nos deja Jerry después de tanta historia que nos dejó como jugador como también, obviamente, como entrenador? Como jugador definitivamente no mucha gente sabe que jugó para los Juegos de Chicago, pero como entrenador, deja el frío dos cosas. Primero, la paciencia que tuvo la franquicia de Utah de permitirle quedarse con el equipo en los años en los que no estaban teniendo mucho éxito. Es uno de los tantos técnicos que puede decir que no tiene anillo debido al gran Michael Jordan, pero no mucha gente recuerda que él fue el primer entrenador en ganar mil partidos con una misma franquicia. Y eso dice, yo creo, mucho del señor Jerry Sloan. Si tú ves el Dream Team, él fue parte del cuerpo técnico de Chuck Daly. Y en los tiempos de las Olimpiadas también a Jerry Sloan lo consideraban como un mentor, el mismo Popovich le dio el crédito de ser uno de sus mentores en lo que se trata de dirigir en la NBA. Yo creo que eso dice mucho, Álvaro. Y lo que fue él después también, el entrenador de Utah y todo lo que hizo para la gente que estaba afectada como es con la enfermedad de parte. Y no mucha gente sabe tampoco que el primer número retirado en la franquicia de los Chicago Bulls fue el de él, el de Jerry Sloan. Ok, a ver, Rafa, hablemos de este silencio que estamos viendo en la NBA. ¿Es este silencio que estamos percibiendo una señal positiva o una señal que preocupa de cara a un retorno a las canchas para concluir la temporada? Mira, yo creo que es positiva, Álvaro. Y la NBA está tomando el ejemplo de lo que le está sucediendo a la liga mayor de béisbol en estos momentos. Que el béisbol estaba en el grupo de esas ligas en el que queriendo ser la primera en regresar, que todo el mundo quiere ver deportes en vivo. Pero se les olvidó que había que negociar un sinfín de cosas antes de decidir cuándo iban a regresar al Spring Training o tirémonos de un primer partido de temporada regular. Y creo que la NBA está aún tratando de ponerse de acuerdo con todos los dueños, con la unión de jugadores en cómo van a regresar, cómo se va a jugar, si se va a jugar con los 30 equipos, si van a jugar series de 7 juegos. Y lo más importante, la salud de los jugadores, el protocolo, dónde y el dinero. Y el contrato, cómo se afecta para la próxima temporada. Si no se termina la temporada regular, obviamente la Agencia Libre estará muy callada en esta temporada baja. Y yo creo que eso es positivo, porque la NBA quiere que cuando ellos digan regresamos tal fecha, es seguro que eso es lo que pasará. Ok, hablemos de esa posible fecha y de cómo regresaríamos. Porque ayer se filtró algo por parte de un jugador que difícilmente puede dejar la boca callada, que el 1 de julio le han dicho a él, por parte de la unión de jugadores, que podría estar regresando la NBA. ¿Qué has escuchado tú al respecto? Bueno, mira, la fecha del 1 de julio, el 1 de junio, es lo que se explicó. El problema es este, que el protocolo que se llevará a cabo, la Liga les ha dicho que el 1 de junio les dará a ellos una dirección en cómo se llevará a cabo el regreso a una temporada 2019-2020. Pero ahí es donde empiezan los problemas, porque la primera cláusula que la Liga está poniendo es que el 1 de junio es para que los equipos le den una dirección a los jugadores que han salido del mercado donde está el equipo, que regresar para poder sentir una cuarentena de 14 días para asegurarse que todo el mundo esté negativo del COVID-19, a pesar de todo el test que está haciendo la NBA y los Timberwolves de Minnesota con la clínica Mayo. Ahora, hay varios equipos como los Raptors, los actuales campeones, los Celtics y los dos equipos de Nueva York que le están pidiendo a la Liga que le den permiso a esos jugadores de irse directamente al área, al lugar, a Disney World o a la Pegas, donde se va a llevar a cabo el fin de la temporada para así no tener que cumplir dos cuarentenas, ya que al llegar a esa área, a esa burbuja que van a crear o en Disney World o en la Pegas, los equipos tendrán que permanecer dos semanas en cuarentena y después el problema de los equipos que juegan, por ejemplo, en Toronto, otro país, que puedan regresar el 1 de junio, pero no saben si Canadá le va a permitir llegar al centro de entrenamiento. Así que la fecha del 1 de junio es solamente el principio y eso es lo que está deteniendo la Liga, de dar un comunicado al público de qué es lo que va a suceder el resto de la temporada porque aún no saben exactamente cómo van a proceder. Rafa, Rafa, te saluda Camila, te quería consultar y tú hablas de una burbuja y el aislamiento, pero salió Jared Dudley hace dos días, el jugador de los Lakers, diciendo que es falso, que no lo van a tener en una burbuja y que muy pocos jugadores van a lograr permanecer en estos lugares totalmente encerrados, con que tengan comodidades. ¿Qué puedes decir al respecto? Porque ya que te lo di un jugador es básicamente retar lo que ha dicho el comisionado y también por aquí lo decía, que ha tenido conversaciones con Mitchell Roberts, que es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto. Y ahí está el problema, Camilo, placer saludarte, que los jugadores tienen que dar un poco para poder regresar a la cancha. Ellos quieren terminar la temporada, ellos quieren coronar un campeón, especialmente el que vemos, la de Ron James, ellos quieren, los que están más que todo arriba de la tabla, que es otro de los problemas, los que no tienen nada por qué jugar, no ven por qué tener que hacer el gasto y tener que hacer el riesgo de lesiones. Pero el problema más difícil es ese. Si hay una sed de burbujas, como le están llamando en Disney World, los jugadores tendrán que someterse a un protocolo de seguridad y tener que cumplirlo para poder terminar esa temporada y no tener una mini pandemia en Disney World con uno o dos jugadores que salgan positivos y tengan que suspender de nuevo la liga. Así que eso es exactamente la razón por la cual no se sabe nada de la NBA, porque quieren evitar el problema que está teniendo Réipola ahorita, que anunciaron que el primero de junio era el principio del sprint training, pero nunca se pusieron de acuerdo en cómo iba a hacer la repartición de los bienes y ahí está el problema, que están quizás más atrasados que la NBA, porque no saben quién es lo que quiere regresar y todo. Claro, en las grandes ligas filtraron a propósito los dueños muchas de estas noticias para presionar a los jugadores llegar a ese acuerdo que no han podido hacer, mientras que en la NBA no existen esas divisiones tan palpables, sino que se está trabajando todo tras bambalinas. Viejo, cuídate en Miami, aquí tranquilito. Sí, guardadito mejor, te mandamos un fuerte abrazo, platicamos si quieres la próxima semana cuando vayamos teniendo más noticias al respecto, porque sin duda las va a haber, porque ya están sonando muchas cosas, aunque no se ha hablado públicamente, pero ya están sonando, así que Rafa, te mandamos un fuertísimo abrazo, platicamos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!